La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo, si se viene tu amiga no hay problem, tiene hueco, si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, la meto en la tuerzo y la saco, batiqueo, como un cola cao, corona mi huevo y me marcho, voy to' colocao, hay jaleo, quiere bombeo, en Keolandia es coreo, se cambió y se dice traqueo, en par de años, eres menor, ya te veo, ya te veo, el cristal te empaño, amadeo, que te veo, keo, keo, se te fue de nuevo, este tema es el rey del perreo, tracuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo, está todo el mundo ofendido, preguntándome que pasa y que lo que, pues mami que ando prendido, te parto la pepa y lo hago otra vez, la marre canta no me quiere ni ver, pero luego viene seis y de a la vez, el traqueo siempre quiere comer, todo un salvaje de cabeza a los pies, hay más, te parto de atrás, te cojo la naga y la pongo a botar, el ojo del culo te voy a explorar, tanta presión en ti que te voy a flotar, ah, ah, aqua tri, ah, el keo te ha hecho todo un sentimental, con esta letra la tengo enamorada, la tengo en la concha como un calamar, tengo tu pepa, como en aquapark, surfeo en el pussy, hago aquasplash, quieres saber de mi, sigo en alipark, ey, si tu chica me tiene en su móvil, viven que holan, de mi propiedad, tracuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores de edad, des pa' tu casa, a ver, poco yo, parto. Purchase. 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 Purchase.